¡Au! ¡Au! ¡Me está mordiendo, huevón! ¡Au! Esto, grabo yo y se lo quita. ¡Au! No, no, déjalo, no me está perforando la piel. Me está muy gruesa la piel. Pero vea, aquí están ejemplos cuando muerden. Pero no es un dedo. Sí. Ve, está muriendo duro. Voy a ponerlo aquí. Pesa 17.5 este latillo. Tío, ¡qué enojado! Me mordices. Parece corazón. Sí, mordé ver el carajo. ¡Se enojó!